No hay para nadie, seguimos al nivel de la calle 96.3 Una emisora de la gran familia de Telenico señores Y hoy estoy aquí compartiendo con dos hermanos italianos Que vienen desde Italia a presentarnos su música, su talento, sus proyectos Y como no, nosotros les abrimos la puerta siempre Así que primero vamos a conversar con Devo Dave y Mr. Joe, DJ Ellos son mío, mío, mío personales Así que hermano, háganme tu proyecto, ¿cómo te sientes? Muy bien, buen día Las Terrenas, buen día a todos Disculpa si no hablo bien lo español No se entiendo, se entiendo Ok, gracias Estamos aquí para grabar un nuevo video De la canción nueva de Devo Dave y Mr. Joe El título es Las Terrenas Samaná Estamos aquí el año pasado Hemos grabado un video Chica Latina Que está en el YouTube Podéis ir a mirarlo, Demo Dave, Chica Latina Hemos grabado en Las Terrenas Hemos grabado aquí con la gente de aquí Fue un experiencia muy, muy bella Y es por ese motivo que estamos regresando aquí en Las Terrenas Porque bien, entonces pero ¿qué nos motivó a venir a Las Terrenas? Porque me gusta el lugar, me gusta la gente, me gusta el hecho que aquí la temperatura es muy, muy bella La gente tiene el sorriso Porque aquí tengo mi amigo italiano que grava un video Que es la Floro Organización, Comandante Clearco, Guido la Guida Y con ellos hemos grabado el video pasado Y con ellos grabaremos también un nuevo video de Las Terrenas Samaná Que será en uscita a fin de este mes Fin de abril, veremos la presentación a la discoteca Gaia Bien, bien, bien Entonces hablamos del tema Chica Latina ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Chica Latina nace así Por una idea divertente Yo estaba en el gimnasio de Milano Y estaba un poquito de Chica Latina Y me uscí esta cosa Me gusta la Chica Latina Mica con la branca como la candeggina Si bien, me gusta la Chica Latina, ¿no? Sí, me gusta la Chica Latina Porque la Chica Latina tiene un caráctere muy solar Tiene el sorriso Y tiene la voglia de vivir la vida Bien, bien ¿Qué te parecen las mujeres de Las Terrenas? ¿Te parecen hermosas? Sí, sí, la mujer de Las Terrenas muy hermosa Tiene muy voglia de hacer la fiesta, de sorrir Más también la mujer más seria Que tiene voglia de hacer familia Yo no soy tanto por la familia Porque me siento ancora un niño Entonces, ¿qué te parece si escuchamos Chica Latina? Y seguimos conversando en breve Sí Ok Ok, señores Chica Latina Ahora el padre le seguimos a nivel de la calle Sí Estuvimos escuchando Chica Latina de mi hermano Demo Dave Gracias Así es Así es Bueno, está bueno el tema me encantó Me gusta la Chica Latina Y si tú quieres mirar el video Está su YouTube Demo Dave Escrito Demo Dave Chica Latina Hemos grabado aquí Las Terrenas Muy lindo Así es, señores Antes de escucharlo Nos lleva de orgullo De que personas italianas Vengan aquí a Las Terrenas A hacer videos, ¿no? A cantar canciones latinas de aquí Y de la que van a ser más que muy Y de la que van a ser más que muy Y de la que van a ser más que muy Y de la que van a ser más que muy Y de la que van a ser más que no Segunda vez No, esta es la segunda vez que vengo aquí a Las Terrenas Y la terza que yo vengo aquí en la República Dominicana Ah, ok Pero tú tienes tu familia en Italia, ¿no? Sí Yo tengo mi familia en Italia En Milano En Milano Y también la familia de Mr. Jody J está en Milano Todo en Milano Señores, estos son muy bonitos, bonitos, fuentes Gracias Gracias Ya lo sabes Ahora vamos a hablar de Las Terrenas Las Terrenas, ¿verdad? Así que dime, cuéntame cómo nace este tema Este tema nace porque yo estoy aquí A grabar el video Chica Latina Y me estoy enamorado de este lugar Allora he pensado de hacer una canción más seria Respecto a Cica Latina Una canción donde yo hablo del sueño esotico Que la gente que está en Italia tiene De cambiar vida De andar en un posto caliente Un posto muy lindo como este Allora en esta canción He voluto hablar de Las Terrenas Y también he voluto hablar del sueño esotico Que tanta gente occidentale Tanta gente de Italia Tiene de venir en un lugar como este Ok, bien Ahora me, ¿quién produce los temas? ¿Quién arregla los temas? ¿Quién arregla los temas? ¿Quién arregla los temas? ¿O lo haces tú mismo? La canción es escrita ¿Quién arregla los temas? Esta persona está en el grupo Y nos dice que time te ocupas la música? Que tiempo te ocupas la música? ¿Quién arregla los temas? ¿Qué? ¿Este tiempo? ¿Cuánto años estudiaste la música? son y entonces 12 años que yo me intereso en música y siempre me gustó la música desde cuando era niño, entonces hermano, esto para que si escuchamos este tema, las terrenas amanas y en verdad seguimos conversando, si, que ya lo sabes, las terrenas amanas señores de Italia fa el mundo, estamos escuchando las terrenas amanas y en verdad una hermosa canción de verdad que si nos llena de orgullo, que personas si nos dediquen un tema a nosotros, las terrenas amanas, hermanos, entonces hasta cuando te tenemos por aquí en las terrenas, cuando te marcas a Italia otra vez, no sé, aquí fino a final del mese, yo espero todo y toda la gente, el 23 de april al Moon Club, Mr. Jody J, Tech Minimal House, una serata un poquito alternativa, y yo haré la voz, the voice, entonces señores de por mí anda con un día también Mr. Jody J, ¿verdad?, no sé si quiere decir algo, no sé si quiere decir algo al público, saludar a la gente, la terrenas, un saludo, un saludo a todos, a todos la gente de las terrenas, lo esperamos al Moon Club, para un mucho divertimiento, para un mucho divertimiento, el 23 de abril, el 23 de abril. Así que ya lo saben señores, serán 40, hermano, yo creo que tú me lo dices un consejo, a los jóvenes cantantes que están subiendo ahora. No, yo pienso que la gente cuando tiene un proyecto, la primera cosa es de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo. Ser, ok, es el primer paso, ¿no? Sí, el primer paso, no es quiero hacer, pero si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. Sin problema, no sabe cantar, no sabe cocinar, 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 primero o después es como sbagliar, se cocinar mejor. Yo soy aquí para darte un regalo, el regalo de la maglietta que hemos preparado, con una imagen del sol y las terrenas, este t-shirt lo regalaremos también a nuestra serata, a fin del mes, donde presentaremos el video. Yo les espero a todos. Claro, claro, las emociones. Ellos me acaban de regalar un t-shirt que dice las terrenas, Tiene la cara de un sol y los audífonos también. De verdad que sí, gracias hermano, se refiere. Esperamos tener gente por aquí pronto, de nuevo, ¿no? Gracias. Y gracias hermano por compartir con vosotros. Gracias. Siempre, siempre. Así que señores, seguimos al nivel de la calle 96.3. Otro más, la gran familia entre el micro, despídete de tu gente. Chadas terrenas, debo de venir Mr. Joe, espera.